El partido de acción nacional, hoy el partido Morena, pues presentaron un proyecto de acuerdo para que se modifique la fecha del encuentro entre las elecciones de fútbol de México y de Brasil. Hay que recordar que el juego está programado para el próximo 7 de junio, mismo día en que se llevarán a cabo las elecciones en todo el país. Por su parte, el PRI rechazó el cambio de la fecha del encuentro. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.